Y todo con la comodidad de unos leggings, además te hacen parecer delgada y sexy. Nunca he llevado nada que sea tan cómodo y te haga parecer tan delgada. Y eso es complicado con leggings, y apenas uso leggings porque dejan de mis cachacheras. Pero con estos, me miro y simplemente me veo genial. La parte de atrás queda increíble y parecen vaqueros de verdad. Son muy sedosos, parecen de lujo. Ya sabes, como si fueran de seda de terciopelo. Son muy ligeros y moldeables, por lo que resultan comodísimos. Tienen estos pequeños bolsillos falsos que hacen que no sobresalgan de forma antiestética. Pueden adaptarse a cualquier look. Simplemente adoro mis caries jeans. Cuando llevo puestos pistades jeans, no hay bolsillo, premallera, costura o botón del que preocuparse. Gracias.